Hoy en el espacio de la semana venimos a visitar un lugar donde el aburrimiento no tiene cabida. Aquí la diversión está garantizada. Nos encontramos en Crazy Park y tengo el placer de presentarles al propietario de este espacio. Él se llama Sergio Abril. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Es un sitio muy conocido Crazy Park, aunque ha cambiado de nombre porque ustedes no paran de reinventarse. Vamos a explicarles dónde nos encontramos. Decíamos que aquí el aburrimiento no tiene cabida porque la diversión está garantizada. Así es. Hasta este año nos conocían como Paint Town. Hemos ido a Paint Town, un centro de paintball, que hacíamos celebraciones de todo tipo, pero sobre todo celebraciones de cumpleaños. Era el momento de reinventarnos, de abrir nuevas actividades de ocio. Aquí estamos cambiando de nombre, cambiando un poco y ampliando nuestras instalaciones. Son conocidos porque ya llevan años ofreciendo ese servicio de paintball, que además son espacios abiertos, cerrados para todos los momentos del año. Pero además han empezado esta reinvención, como nos decía, con mucha fuerza y con nuevas atracciones. Una de ellas la tenemos aquí, justo a nuestra espalda. ¿De qué se trata? Porque así, a priori, da un poco como de susto. Sí. Realmente puede ser la nueva principal atracción, que sería la sala de lanzamiento de hachas. Bueno, ya veníamos mirando en otras ciudades, en centros de ocio, lo que más estaba llamando la atención. Y llevaba mucho tiempo fijándome en las salas que estaban abriendo porque, bueno, en los últimos años han abierto muchas salas de lanzamiento de hachas. Y, bueno, está causando mucha sensación y creamos que era el momento de aprovecharlo aquí también. Así, a priori, el lanzamiento de hachas suena un poco peligroso. ¿En qué consiste? Sí. A priori, todo suena peligroso, pero, bueno, todo con control, con unas buenas normas y con un buen protocolo no deja de ser una actividad muy segura. Es una sala que, principalmente, está destinada al público adulto, ¿vale?, en la que tendrán numerosas herramientas, porque así están consideradas en España, diferentes tipos de hachas para poder lanzar y hacer diferentes juegos y también para competir. ¿Pero va a haber alguna víctima? No, esto va a ser la diana, no es así esa. Así que de peligro nada, diversión garantizada. Parecido a los dardos, pero con hachas. Desde luego que promete. Habla de un público, pues, más adulto, ¿no?, pero aquí tienen cabida, como decíamos, muchos grupos de diferentes edades. Porque, más o menos, ¿qué público puede venir aquí? A ver, puede venir público de todas las edades. O sea, desde los cinco o seis años, que tenemos actividades de paintball con pistolas especiales para niños pequeños, hasta el público más adulto. O sea, vamos a tener actividades de todo tipo para todas las edades, ya te digo. El paintball, como decíamos, Valencia es un lugar donde los inviernos, pues, hombre, no nos permite estar mucho al aire libre. Hemos visto que tienen diferentes espacios. Nos habla de ellos y nos los describe. Sí, claro. Yo creo que la clave de que nuestro paintball funcionara bastante fue hacerlo en un espacio cerrado. Al ser un paintball indoor, no es lo más común. O sea, prácticamente la gente, cuando asocia un paintball, lo asocia a un espacio abierto, que todo el mundo habrá ido a alguna despedida de soltero o algo, y siempre lo asocia a un espacio abierto. Entonces, un espacio abierto en invierno no puede funcionar, o la mayoría del invierno. Y aquí funcionamos todo el año por eso. Al ser un espacio cerrado, sobre todo la sala indoor, pues funcionamos muy bien. Además del paintball, que es tan divertido, tan conocido, tan propio para celebraciones de cumpleaños o despedidas de solteros o pasar una buena tarde entre amigos, ¿qué otras cosas se pueden hacer aquí? Bueno, ahí hay más actividades. Por ejemplo, entre semana tenemos actividades extraescolares, que después de la pandemia lo empezamos a impartir. Ya que, bueno, veíamos que había niños que igual no casaban con las típicas actividades extraescolares como fútbol, baloncesto, típicos deportes. Y empezamos a crear una actividad dirigida también a ese público de niños que igual les gustaba más estar en casa con el ordenador, a juegos videojuegos, Fortnite y todo esto. Hicimos ahí una actividad que cuajó bastante y desde la pandemia vinimos haciendo estas actividades extraescolares. Esa es una de ellas. Luego, por ejemplo, también otra nueva actividad que hemos traído es el fútbol burbuja. Que, bueno, son unas burbujas hinchables que te metes dentro de ellas y, bueno, hacemos multitud de juegos que pueden valer tanto para cumpleaños, para eventos e incluso nos desplazamos a eventos con ellas. Eso es muy interesante, ¿no? Además de poder venir aquí a estas instalaciones que son enormes, ustedes tienen que venir aquí a verlas para comprobarlo. Ustedes también llevan las atracciones donde les reclamen y ¿cómo lo pueden solicitar? Sí, eso es. Empezamos también con ello hace dos años con una campaña de Paymole a domicilio en la que nos empezaron a contratar varios pueblos de la comarca. Y, bueno, así un poco empezamos. Nos dirigimos sobre todo a pueblos de la provincia, aunque también no descartamos Castilla y León. Y, bueno, en principio cualquier ayuntamiento lo puede contratar, pero a veces también algún particular puede tener también acceso a estas actividades. Muy interesante. ¿Y cómo pueden ver toda esta oferta que ofrece Crazy Park? Bueno, recientemente hemos modificado nuestras redes sociales. O sea, hemos cambiado tanto Instagram, Facebook, página web. Y en todas ellas nos pueden conocer y visitar. Y ahí tenemos un poco desgrosado todas las actividades, todas las tarifas, todo un poco lo que ofrecemos. Y, bueno, Crazy Park es el nombre donde nos pueden buscar en cualquier sitio de ellos. Crazy Park, ya el nombre da cuenta de la locura, ¿no?, que se va a vivir aquí. Porque, ¿cómo son las sensaciones de los chavales, de los adultos que vienen a pasar aquí? Pues una tarde divertida. Sí, he de decir que nos costó mucho el cambio de nombre porque queríamos dar con un nombre que representara un poco lo que hacemos. Y es verdad que los niños, cuando venían aquí, siempre venían con un punto de adrenalina. O sea, si ya los niños tienen excitación de por sí, venían con más todavía. Entonces queríamos cuadrar un nombre que podría representar tanto a niños como a adultos y fuera como un parque alocado. Entonces, al final, pues bueno, dimos con Crazy Park. Yo creo que es lo que representa. Un parque alocado en el que son actividades fuera igual de lo común, fuera de lo normal, que la gente puede venir a desestresarse, a pasar un buen rato. Y que seguiremos ampliando con más nuevas actividades en lo que queda de año. Grupos, ¿no? Pero también particulares. ¿Cómo está concebido? ¿Cuántas personas pueden venir? Por ejemplo, depende de cada actividad. Hay actividades que tienen un número mínimo porque tienen que ser sí o sí por equipos. Por ejemplo, paintball, pues mínimo se requiere cuatro personas para jugar, por lo menos para hacer dos contra dos. En cambio, en la sala de lanzamiento de hachas se puede venir desde una persona a practicar. Fútbol burbuja también lo hacemos por equipos. A la escuela de paintball, las extraescolares pueden venir individual. O sea, un poco depende de cada actividad. Pueden venir individual o por equipos. Muchas risas, ¿no? Me estoy imaginando una despedida de soltero o de soltera jugando al fútbol dentro de una burbuja. Tiene que ser una locura, ¿no? La verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. O sea, hay muchas risas. Yo, ¿qué te voy a decir? Sinceramente lo pasamos muy bien en todas las actividades que hacemos y, bueno, lo que queremos fomentar. Que la gente lo pase bien, que se destrese y que pase un buen rato con nosotros. Sergio, ya queda decirles a los espectadores dónde estáis. Porque sí que erais conocidos por el anterior nombre, pero con todas estas novedades seguro que quien nos está escuchando está deseando venir aquí a disfrutar. ¿Dónde está Crazy Park? Seguimos en la misma ubicación en la que estábamos anteriormente. Lo único que hemos ampliado en nuestras instalaciones. Entonces, estamos en calle Pisuerga, en lo que es el poligonillo detrás del Hotel AC. Que, bueno, es un sitio bastante céntrico porque tenemos al lado todo el centro comercial de la Arambol, de Caldón y que también tiene una muy buena zona de aparcamiento, que eso para la gente es muy cómodo. Aparcamiento y aceras para llegar caminando, si vienen también andando los chicos y chicas. Pues, Sergio, muchísima suerte en esta nueva andadura en la que han ampliado estas instalaciones que aproximadamente cuanta superficie porque esto es enorme. Tienen que venir a visitarlo porque hay zona, como les decíamos, exterior, interior, diferentes salas. Sí, tenemos 1.500 metros cuadrados entre todo el recinto, dividido por las diferentes zonas y sí, tenemos espacio. Pues mucho espacio donde lo que no cabe es el aburrimiento, como decíamos. Sergio, muchas gracias, mucha suerte que siga teniendo tanto éxito como hasta ahora. Y nada, ya solo queda invitar a los palentinos, a los de la provincia, a los de Castilla y León, que vengan a divertirse. Eso es, claro que sí. Muchas gracias. Gracias.